Siempre has sabido que eres gay. Eso siempre se sabe. Eso siempre se sabe. ¿Por qué siempre se sabe? Porque muy poca gente tiene el valor de confesar que tú en tu intimidad, en tus horas de maldición, tú sabes en qué tú piensas. Si piensas en un hombre, piensas en una mujer. Entonces, eso siempre se sabe. ¿Y en qué tú piensas cuando te maldición? Ya les he hablado de esta maravillosa App World Remit para enviar dinero a República Dominicana y otras partes del mundo. Desde tu celular, cualquier día, cualquier hora y con un costo de envío sumamente bajo. Por ejemplo, si envías hasta 500 dólares directo a una cuenta bancaria, la comisión de envío es apenas un dólar. Así como lo escuchas, un solo dólar con otras, el costo puede ser de 5 hasta 25 veces más. Ah, y si envías más de 500 dólares, el envío es totalmente gratis. Ingresa mi código promocional, Jessica, para que obtengas 10 dólares de descuento en tu primer envío. Ahí te lo dejo en las historias, el link. Bienvenidos a una entrega de Sin Tabú a Jessica Pereira con un comunicador en excelencia. En realidad es un artista completo. Querido, tiene un cuerpazo espectacular, baila literalmente, se de patilla y hace de todo. Salud, Juan Esteo, salud. Salud, di que se vio, se vio, se vio, se vio. ¿Se vio? Mucho tiempo más tarde se tenía que dar, pero era un Sin Tabú que la gente lo estaba pidiendo y me encanta cuando sucede así porque la gente quiere saber tu vida personal mucho más allá de lo que ve de lo profesional. Welcome. Ay, Dios mío, gracias. ¿Estás listo? Sí, siempre. ¿Para triturar? ¿Para hablar de tu vida sexual? Sí. ¿A ese nivel? Sí, sí, sí. Yo lo que nunca voy a involucrar es... Ay, cállate, deja tu choque, vamos a involucrar a todo el mundo, mi amor. No, yo no involucro a gente, pero que... Claro que sí, porque si no paro este Sin Tabú. Se dice el pecado más no el pecado. Mira, arrancamos primero, estuve en el Mañanero hace unos días y el Mañanero entero, dije, pero dime, Juan Esteban Sin Tabú y yo, dije, hicimos un podcast maravilloso, pero la realidad es lo que yo dije en el programa. ¿Tú viste lo que pasó con Enrique? ¿Cómo se dio el Sin Tabú? No. Estúpido, ¿no estaba al lado tuyo? El... Ah, Enrique, Enrique... En la Bacana. Sí, estábamos en la Bacana, pero tú me mencionas a Enrique, ¿Enrique Cuello o Enrique Crespo? Crespo. Ah, sí, estábamos allá, sí, compartiendo un desayuno. Miren por qué digo esto, la mayoría, yo creo que el 99% de mis entrevistas en mi canal de YouTube se dan de manera orgánica. Sí, ¿verdad? Todas, hasta el podcast contigo. Sí, que fue exactamente. Y la gente tanto que me critica. Diablo, sí. ¿Tú has analizado eso? Pero incluso esto... ¿Orgánico? Fue orgánico, fue la chencha que estábamos en el desayuno. Sí, lo había pensado. Yo le hice un cinta a un Enrique Crespo y se dio de la misma manera estando al lado tuyo. Y así sucesivamente me pasa con todos los invitados. Voy a un sitio, me encuentro a alguien. Ay, ¿cómo tú estás? Que tú canales. Y yo, vamos a hacerlo. O sea, se dan así. Oye, qué increíble es la vida, que lo expliqué yo en el mañanero. Por eso es que quedan tan bonitos. Porque es algo que... Orgánico. Fluye. Lo que tú quieras hablar, dale para allá. Lo que no, se fue. O sea, no es que yo te venga, ven, vamos a hacer... No, no se da así. Ni siquiera tú sabes de lo que vamos a hablar. No, no, es verdad. Bueno, vamos a hablar de besos. Además de eso... Ok, háblame un poquito de dónde tú naces, para los que te están viendo por YouTube. ¿Cómo logras llegar a donde estás hoy y cuál ha sido tu trayectoria? En resumen, porque es muy larga. Es muy larga. Pero en resumen, o sea, yo soy un muchacho con muchos sueños de nacido en Los Alcarrizos. ¿Eres de Los Alcarrizos? Sí, yo nací en Los Alcarrizos. Mi papá es de Cabrera, Nabo. Y obviamente vivía allá en Cabrera, pero yo nací en Los Alcarrizos. Ok. Yo salgo de Los Alcarrizos y yo decía, por ejemplo, yo no podía aguantar tapón. Y yo salí y me mudé en el centro de la ciudad, a los 18 años. ¿Solo? Sí, solo. Consigui un roommate, que es uno de mis mejores amigos. Se llama Ramón Esli. Y vivimos juntos unos cuantos años. Luego de ahí, yo empecé a trabajar en un supermercado. ¿En el supermercado? ¿Haciendo qué? Primero fue almacén de Delicatessen. Luego me pasaron para el frente del Delicatessen a atender a los clientes. O sea, tú vendías la charcutería. Ajá, la charcutería, exacto. ¿El jamón? El jamón, el queso, la vaina. Entonces, después de ahí, me pregunta Esteban Rojas, que yo estudiaba. Y yo estudiaba Administración de Empresas. Ok. Y entonces me dijo, pues vamos a pasarte para Caja, porque es la mejor forma de yo poder ayudarte a ir creciendo en la empresa. Me pasaron para Caja y una noche yo aburrido e incómodo porque había un cliente que no quería irse del supermercado. Cogí el micrófono y despedí. Les informé a nuestros clientes que es de lunes a sábado de 8 de la noche. Y dije eso. Al otro día me pusieron a hacer ese trabajo. Ya tú eras el vocero del supermercado. Exacto. Y de ahí entonces nació que una cliente le habló a mí, de mí a Jochi. Jochi me hizo un programa. Jochi Santos. Sí. Jochi Santos me hizo un programa. ¿Hablando de qué? De que un locutor del supermercado. Porque, oye, ¿qué pasa? Cuando yo daba los comerciales en vivo del supermercado. Y la gente pensaba que eran grabados. Dame uno. Por ejemplo, yo decía, invitamos a nuestros clientes a pasar por la Casa del Mar. En la Casa del Mar hoy tenemos una oferta especial de mero baza, 64,95 la libra. solo aquí, en supermercados, la la la, ta 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 ta, ta ta ta, y la gente pensaba que eran grabados. Y cuando pasaban entonces, como yo era muy diestro atendiendo a los clientes rápido, yo estaba en confitería y yo vendía cigarrillos, vendía bebidas caras, vendía tabaco, y también a veces cuando el supermercado estaba muy lleno, me ponían a cobrarle a gente. Entonces ahí veían que yo hacía los comerciales, le cobraba a gente, hacía todo eso junto, y ahí fue que se dio lo de la señora que se llama Sonia Cruz, le habló a Jochi y después yo conocí a Enrique Cueili. Y Enrique Cueili es que me lleva a donde Joel López y ahí yo inicio como voz en off del escándalo del 13, luego entonces pasé como reportero de Crónica Rosa, que ahí entonces que se pegaba de la farada. ¿Estaba gordo? Sí, era gordo. ¿Eras obeso? Sí, tenía sobrepeso. ¿Mórbido? No, mórbido no, no estaba mórbido porque yo, tú sabes, yo tengo seis pies de tamaño, yo pesaba 290 libras. ¿Cuánto tú pesas ahora? 204. ¿Eras un gordo obeso? Pero de músculo. Y no tengo estría. ¿Y cómo te pusiste tan flaco? Bueno, había un productor, te quiero Armando, pero te lo voy a decir, primera vez que lo digo, había un productor, Armando Mena, que cuando me propusieron como talento de Crónica Rosa, decía, vamos a entrar, ¡es no es feo! Pero tú estás como gordito. Y ese tú estás como gordito fue así, mira. Me maquinó. Que yo entonces me levantaba en mi casa a las 4 de la mañana, hace ejercicio, hace ejercicio, hace ejercicio. Y un amigo mío me consiguió un intercambio en un gimnasio y ese fue el intercambio más aprovechado de la bolita del mundo. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Hace 12 años eso. ¿Te inyectas esteroides? Una vez lo hice. ¿En esos cuadritos hay más de una vez? No, una vez. ¿En esos cuadritos hay más de una vez? Yo hice un ciclo en el 2013. En el 2013 me hice un ciclo. Por el cambio de humor que me dio, o sea, yo no lo asimilé. O sea, fue una cosa de decir, no vuelvo a hacer esto, porque fue muy molesto. O sea, yo daba que peleaba conmigo mismo. Entonces, no lo volví a hacer. Yo siempre digo a la gente, tú te das cuenta, cuando una persona abusa de los esteroides, es porque su piel se ensucia. Sí, se pone manchada roja, sí, sí. Espinilla. Espinilla. Aromatiza. Aromatizan cosas, por ejemplo. Y también se le pone la piel, le salen erupciones. Por ejemplo, yo soy blanquito. O sea, yo siempre tengo el pecho rojo, por el asunto de la rosácea y la carita. Pero tú me ves mi espalda limpia. Tú me ves las piernas completamente limpias. Yo no tengo una ñañara. ¿En la nalga? Limpia. ¿Quieres decir? Ok. ¡No! ¿Y el rosácea qué es? Explícame qué es rosácea. La rosácea es una condición ya de la piel que normalmente lo que hace es que se... ¿Se descama? En algunos casos se descama. En mi caso, por ejemplo, no normalmente no se descama, sino que yo siempre estoy como ruborizado. ¿Pero se ve cool? Se ve cool, pero a veces es un poquito incómodo en el sol. ¿Duele? La cara se te pone muy roja y cuando ya pasa como que pasa muchos minutos del sol, te tiende a molestar. Como que te pica la cara. No duele, molesta. Molesta. Entonces, si tú te rascas, hay problema. Entonces, tienes que ir al médico corriendo. Entonces, el tratamiento para la rosácea. Casi siempre hay algunos dermatólogos, mal hecho eso, que cuando hay un brote muy fuerte, te ponen cortisol. Corticosteroide. Exacto, para ponerte. Entonces, eso es cuando el caso es extremo. Una sola vez creo que me pasó, que se... Brotó. Brotó muy fuerte y tuve que hacerlo, pero después de ahí encontré una dermatóloga que me puso otra cuestión que jamás en la vida he tenido que hacer eso. ¿Cuántos años de edad tienes? 36. Ok. Eres gay abiertamente. Abiertamente. Enrique Crespo dijo aquí ayer... Dijo... ¿Qué? Que es bueno que no he visto. ¿Qué huevo que no he visto? Pero lo vas a ver ahora el domingo. Es que todavía no ha salido, soy yo de fresca que me estoy poniendo delante de lo que él dijo, pero lo dijo. Pero lo dijo. Y me dijo, no edites, que cuando tú sales del clóset, oye que increíble, estabas en amores con él. Sí. Y en una cena decides, vamos donde mis padres, ven, acompáñame, quiero... Sí. Vamos a mi casa. Vamos a mi casa. Cuéntame. Literalmente, yo le dije... ¿Cuántos años tú tenías en ese momento? Eso fue... 2013, 2012, 2013. Te estoy hablando, yo tenía veintitantos. O sea, yo tengo treinta y seis. ¿Como ocho años? Hace como diez años. Yo tengo como diez, once años, ¿sabes? Que salí del clóset. Sí, realmente. O sea, fue como más o menos para esas fechas. ¿Siempre has sabido que eres gay? Eso siempre se sabe. Eso siempre se sabe. ¿Por qué siempre se sabe? Porque muy poca gente tiene el valor de confesar que tú en tu intimidad, en tus horas de matarte, tú sabes en qué tú piensas. Si piensas en un hombre, piensas en una mujer. Entonces, eso siempre se sabe. ¿Y en qué tú piensas cuando te matas? Es que es el problema, Juan. Al principio, o sea, yo soy muy del mutuo. O sea, por ejemplo, casi siempre yo tenía un hombre en la cabeza. O sea, yo duré muchos años de jovencito enamorado de una persona, pero asfixiado como un perro. Pero esa gente, esa persona nunca lo ha sabido ni lo sabrá. ¿Hombre? Hombre, sí. ¿Y qué pasó? No, ese era... ¡Ah! El Handicap. ¡Fuá! 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 ¿Él no es gay? No, 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 para nada. ¿Y nunca supo que tú estabas enamorado de él? Ni lo va a saber. ¿Por qué? No, porque es que tú sabes cómo... Hay como secretitos que son tuyos. Es como que tú tengas una fantasía con Brad Pitt. ¿Tú se lo vas a decir? Claro, ya entendi. Entonces, como que es una fantasía especial con esa persona y siempre ha estado en mi mente. Ok. Diablo, ¿verdad? A tal altura juego. ¿Todavía? Sí. ¿Está casado? Sí, sí, sí. Con hijos y todos. Ok. Entonces, tú de pequeño tenías esa fantasía, pasa todo eso. ¿A qué edad tienes la virginidad? ¿Cuál de las dos virginidades? De ver agua. Claro, ¿por qué? Porque la virginidad, la virginidad de parte hetero o la virginidad de parte gay. La virginidad hetero. Ah, no, mi amor. Yo conocí la aleluya, gloria a Dios, como desde los 14. Imagínate, tú, muchachos, yo, muchachos que en situación de calle al principio y luego tú sabes que de barrio, uno adopta... De los alcarrizos. De los alcarrizos, uno adopta mucho tigraje. Ya uno, después que uno sabía que... Después que tú sabías que ya tu eyaculabas eyaculabas o qué, como uno dice, como voy en dominicano, ya, ya voto cositas. Ya no lo que quería, ya lo que quería era hay que buscar dónde poner. Ok, y la virginidad gay, si se puede establecer ya como adultos, por usar que los muchachos, los muchachitos se ponen a peli de pada. No. Ah, es normal en el descubrimiento de los adolescentes que ellos con los amiguitos digan, ya yo tengo pelito, ya yo tengo más gran jandeja que eso y por ahí se van las cosas y por ahí entonces... ¿A qué edad de eso es normal y si es normal con todos los hombres? Es que eso es normal entre los 12, 13 años. ¿Todos los hombres juegan espaditas? No todos juegan espaditas pero todos se dicen ya yo tengo pelo, pregúntale a eso. ¿Ustedes se dicen que yo tengo pelo? Dioni, dime. Yo lo enseño. Yo lo enseño. ¿En serio? Yo lo felicito a ellos, son muy pocos hombres que lo dicen pero es normal que lo hacen. Ok, mi equipo de sin tabú jugaba espaditas, ¿jugabas espaditas? No, enseñase, y por ejemplo, ¿y cuál tira de los pipí males? Eso se juega. Oye, yo soy el tipo que se crió más heterosexual de la bolita del mundo. ¿Qué? Yo hice todos los juegos heterosexuales y todas las cosas que hacían los heterosexuales. O sea, yo no, y te voy a decir a ti, o sea, por ejemplo, hay gente que se equivoca, digo, yo soy un gay que no, yo no sé decorar, yo no sé pintar, no me gusta, no me gusta. No maquillas, no me gusta. No maquillas, no me gusta. Pero bailas. Ah, bailas. Y das el culito. Venga, sí, claro. Por eso. Es otra cosa. Ok, ¿pierdes la virginidad a los? Puedo decir, fue tarde. 20. Yo inventaba como entre los 16 y cosas, yo inventaba con alguna gente. Inventar, inventar eso era que felación y cositas así, sexo oral. Ejemplo. ¿Vas y ya? Sí, sí, me lo ma... Espérate. Yo decía, si yo beso un hombre, soy parro. Yo no besaba. Yo ponía a mi mamá tan feliz. Entonces ya no eras. Yo no era por eso. Yo ni mamaba ni besaba. Vamos a discutir eso. Que me ha traído muchos problemas en estos últimos síntavos. yo no hacía ni sexo oral, no le practicaba sexo oral a nadie, ni besaba a un varón. Pero el me** es un hombre a ti, eres gay. Sí, es gay. Pero para que tú veas la mente, la mente que yo tenía como limitante, que me llevaba al punto de que yo decía, espérate, no, si yo soy que lo hago, soy yo el... Es como cuando te dicen, el tipo es la marica, si del co... por ejemplo. Pero eres marica igual si se lo pide otro hombre. La misma vaina, la misma vaina. Ahora, yo siempre, yo defiendo al curioso, yo defiendo al curioso. No, mi amor, el curioso es gay. Yo lo defiendo, yo le doy su cuota, su cuota de que, ah, fue por curiosidad, yo sabía. Y ahora, si repito más de tres veces, no es curiosidad. Pero es que un hombre que repita no es curioso, un hombre que repita le gusta. Exactamente. Y la primera vez si lo deseas porque le gusta. Puede pasar que llegue un momento ¿ustedes lo han deseado? No. Puede llegar un momento, un mood medio complicado que se dé. ¿Todo hombre duda de su sexualidad en algún momento de su vida? No creo, no creo. Ok. Quien duda es porque tiene el impulso. Y si tiene el impulso es que le gusta. Y si tiene el impulso es lo que tiene que buscar es centrarse y decidir qué quiero. Quiero estar en las dos aguas, quiero estar en una sola agua o quiero quedarme de este lado. ya ahí él debe de responder a la orientación que esté más inclinada. A los 16 ¿permites que te hagan el sexual? Permito, sí. En negación de que no eras guía. Exacto. ¿Y a qué edad comienzas con la penultación o qué te permiten? Mira, yo participando inicié a los 19 me mantuve 19 hasta como los 24 y el juego de rol de intercambiar por ejemplo si tú me pones a preguntar yo siempre soy top o sea casi muy pocas veces me toca ser de pasivo o sea muy pocas veces y no es mi preferencia en ese rol. ¿Duele? Es que eso es una cuestión de machismo de machismo realmente Hay machismo que claro que sí pero van acá pero fácilmente fácilmente por este sin tabú aparece un ratrero y dice mira la musculoca mi amor mi vida mi cielo si yo te agarro tú vas a decir por ejemplo pasa eso no hay un ser más que más discrimine que un otro o sea te lo juro tiene lógica te entiendes por ejemplo yo aquí he visto varios sin tabú de trans que se sientan aquí ese que se yo yo estaba en aguacil ¿por qué? porque no me gusta hay un código que no se viola ¿cuál es el código? usted no puede sacar a otra gente del clóset eso no se viola el que me dé el privilegio de compartir su cama conmigo y está en el clóset yo le doy el privilegio de guardar su secreto hasta que se me olvide lo estás diciendo para coger el pueblo y que sepan que no eres chota no soy chota no soy chota en ese aspecto tigres tírenle mira en ese aspecto si hay alguien en este país respetable con eso soy yo en ese aspecto es que no me gusta o sea si tú no tienes el valor de decirle al mundo que tú eres guía es que el clóset no es salir y gritarlo a la calle ese no es el clóset el clóset tú párate frente al pueblo y decir diablo soy mariposa ese es el clóset cuando tú rompes esa vaina para ti ya se te importa lo que opina el otro primer hombre con que pierdes esa virginidad a los 19 de pensión o ser pensado ¿de dónde sale? lo puedo decir a boca llena ese sí lo puedo decir porque yo creo que él se va a sentir también somos compañeros de carrera compartíamos una materia ¿el bailarín? no 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 para nada nadie lo conoce tienes una exclusiva nadie lo conoce compartíamos estamos dando estadística en la facultad de economía macho vernáculo que estudia matemática exacto yo porque él era una niña gay abierto no una niña no un chamaquito muy bien portado ok y no sé él tenía como un qué sé yo con un no sé qué con un whatsapp con una vaina que me tenía malo y yo como hice jode 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 pero no jode y que yo tirándome era como que nos mirábamos vaina hasta que nos hablamos por teléfono y nos cuadramos yo no tenía carro nada de esa vaina en taxi fuimos a la cabaña ¿y cuadras para papá de una vez? no nosotros primero nos vimos en el Tony Barreiro que es otro edificio de la universidad y ahí nos dimos nuestros besitos cositas ahí entonces fue que yo ¿jugaste padita? claro hay que ver si él ha estado la bandera sube normal entonces se dio así y después entonces ya hubo contacto sexual y lo repetimos varias veces y esa es la persona el que ve mis historias yo le digo a veces él me escribe me dice ¿cuándo? yo le digo tú sabes que tú eres mi amor eterno o sea por un aspecto no de que yo esté súper enamorado de él pero sino que fue tan lindo el descubrirme con esa persona y el acompañamiento que él tuvo conmigo y que me protegió todo el tiempo y que me dijo en un momento determinado no, quédate con tu esposa tú tranquilo o sea si te sientes heterosexual sigue o sea y se apartaba y me dejaba ser y entonces cuando yo salí del clase me dice yo te lo dije para pero es una persona que quiero muchísimo que adoro y cada vez que tengo la oportunidad de decirse eso lo digo ok a los 19 tú estabas casado yo tenía novia ¿a qué edad te casaste? mi novia sale embarazada y a los 22 a los 21 casi 22 ¿tienes cuántos hijos? dos ¿con ella? no dos mujeres diferentes sí dos mujeres y un camino aquí dos mujeres y un camino ¿cómo tenías primero relaciones con ella? ¿tú eres bisexual? tú sabes que esa es la pregunta que todo el mundo me hace pero le voy a aclarar yo no soy bisexual yo soy gay con un 20% de cuota para cumplimiento con las mujeres ¿eres bisexual? no es que el bisexual tiene que ser 50-50 ¿y por qué se te para con una mujer? es que eso es que es un músculo y si tú tienes el power el key se me va a parar aunque la tipa no te gusta no, eso no cuando una mujer no me gusta ni volviendo a nacer ¿qué te gusta de una mujer? que sea sexy me gusta por ejemplo a mí me gusta mucho a mí me gustan mucho las bailarinas no las bailarinas de Cocoro ¿qué es bailarina de Cocoro? por ejemplo la de Extremo Extremo deja mi bailarina tranquila no, las adoro son bailarinas de Cocoro son bailarinas de Cocoro las bailarinas de técnica las bailarinas de ballet que tienen mucha técnica cuando llevo que esas mujeres van que ellas hacen cambre y que son como delgaditas y cosas como que yo te puedo dueñar tu familia ¿en serio? entonces pero eso no me sube a mí con todo el mundo es como que con estereotipos muy específicos el arte el arte sí ¿tiene que ser sin senos? sí ¿sin culo? no tanto así que tengas como su cosita tú me gustas casi un pajarito flaco dime ¿a ti te gustan las bailarinas que sean pajaritos flacos? no, ni tanto tienen que tener sus curvitas de mujer ok lo que sí te digo o sea por ejemplo a mí me gusta la feminidad de la bailarina clásica ok pero se lo m*** y más nunca la ves no yo me he enamorado incluso pero yo mismo me doy mi galleta y digo espérate que me estoy confundiendo ¿y por qué no quedarte con la mujer? no porque es que llega un momento que es insostenible va a llegar un momento en el que yo voy a tener con ella por el simple acto del coito y y eso va a ser como que muy mecánico entro saco entro saco entro saco entonces hay otras otras cosas que no van a pasar que entonces lo va a hacer un poquito me va a hacer ser un una mala persona con esa mujer ¿te gusta el hombre 80% y la mujer 20% exactamente ¿qué tiene un hombre además del miembro que no tenga una mujer? la estructura física del hombre me gusta más la estructura física o sea como dice hay un gran comedia que dice que se cubre el carpeta y eso es un cuadrado hombre me gusta el hombre flaco delgado o sea delgado ¿y en qué momento te conoces con Enrique gordo o flaco? flaco nunca gordo ay señores no es que tengo gordofobia ni mucho menos es un asunto de gusto o sea porque yo tengo muchos amigos gorditos que lo abrazo lo brinco lo adoro pero no en el sexo nunca he tenido por ejemplo hombres gorditos una sola vez yo me encontré con una chica un poquito pasada de peso porque me emborrachó ella a ti sí me emborrachó y me dijo hoy tú me das y yo le di de pic y después de afición mardita loca después estaba yo que tenía yo que decirle al amigo yo le dije que no estoy aquí ay ay yo te sufrí Dios de la gloria después yo tuve que incluso yo soy yo soy un caballero y Jessica después yo fui mira mi amor de verdad de corazón o sea yo no sabía ni siquiera cómo decirle que ya yo no quería seguir o sea porque yo respeto mucho eso o sea que tú me estás dando a mí la oportunidad de ser la persona que te guste concho ¿por qué tú no ves tan así? porque lo he repetido varias veces eso no es que tú me estás dando la oportunidad eso es que te gusta una pareja y viceversa y ya tú lo dices como que es una cosa muy agradecimiento que una persona me gusta de ti yo honro eso yo honro eso ¿por qué? y que una gente te llame y te diga mira cómo me tiene y yo aleluya ¿por qué? sí porque para mí tú eres un hombre bello y inteligentísimo que te puede dar a quien te dé tu gana ¿por qué no honrar a otra gente? es que una gente el honor también es para otra gente sí pero también por ejemplo una persona que tenga la capacidad hay gente como loca pero una persona que tenga que se abra íntimamente y que te diga a ti yo quiero estar contigo y que te mande por ejemplo videos a mí me mandaron una vez un video de que yo dije que primera vez una po**a vegetariana ¿cómo es eso? mi amor con un ají cubanela ¿una? un ají cubanela yo soy bruta un ají de lo verde de lo largo ¿era una huevada? no mi amor un ají de lo que tú compres en el supermercado ¿más que se hace con ají? sí cubanela tú sacas el ají cubanela el largo el verde ¿una vez que vamos a ch**a? sí feliz de la día mira porque tengo patichos ay no po**a vegetariana chau digo yo más que tú me estás mandando algo light y yo me sentí súper honrado de eso y es primera vez que yo veo eso porque yo escuchaba que zanahoria y pepino pero nunca como que había visto con ají cubanela y un cubanela dios de la gloria no porque el cubanela es dulce ¿y quién se mete un pimentón en la po**a? no un pimentón el pimentón el morro ¿quién coño se mete un ají en la po**a? la gente le gusta hacer sus cosas porque si hubo un tigre que se mete un glade por el c**o es verdad hay noticias un ají un ají es más fácil de sacar hermano debiste poner de frente un ají ok ay Dios mío es que tú eres demasiado para mí ¿cómo tu esposa se entera de que eres c**o? ¿cuándo y cómo logras romper una relación con la mamá de tu hijo? yo se lo dije ¿ella lo sentía? no ¿fue de sorpresa? no fue de sorpresa ay que malo eres se dio de forma cíclica ya teníamos algunos inconvenientes ya teníamos algunos inconvenientes yo respeto adoro a la mamá de mi hijo mayor nos llevamos súper ultra mega bien incluso ya me recomiendo donde irme a hacer las uñas o sea para que tú me entiendas yo sí me senté con ella y dije mira ¿no se te paraba con ella? siempre yo era tan fuerte que para disimular las cosas si yo hacía en la calle yo hacía en mi casa y sin pitufármacos sin pitufármacos sí los pitufármacos no blue la pia viagra sin pitufármacos si yo hacía en la calle así en mi casa para que nadie sospechara ok ¿qué cosas se dieron para tú dejar a una mujer que te gustaba? que yo comencé a salir con una persona hombre sí un hombre de la nada yo comencé a salir con una persona te explico ¿a tu esposa le montaste el cuerno con mujeres? sí o sea tú eres promiscuo no ok ¿desarrolla? no no me considero promiscuo mira a mi esposa yo se lo dije porque yo comencé a salir con una persona que confundí la admiración con amor me asfixié full del pana full 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 y una noche que yo estaba con él dormimos después del sexo y lo encontré frente al espejo diciéndose a sí mismo que no era gay literal diciéndose a sí mismo que no era gay y me dijo ¿tú eres marido? llorando dándose galleta ¿él estaba frente al espejo y se hacía así? se hacía aquí yo no soy marido yo no soy marido tú eres marido yo no ¿a el del espejo? él le decía al espejo no soy marido y me señaló a mí me dijo tú eres marido yo no y ese día yo salí de ahí ¿y cuando tú lo viste que tú hiciste? no, yo me quedé me asusté pero de ahí yo salí como inotizado como estúpidamente así yo recuerdo como ahora llegué a mi casa yo me puse yo veía una serie se llamaba Dexter yo duré el fin de semana completo viendo Dexter ese no era un asesino ajá el fin de semana completo viendo Dexter y yo me quedé analizando como actor analizaba el personaje la psicología del personaje que el personaje era un psicópata y demás y yo decía yo estoy siendo un psicópata con mi esposa estabas loco tu mente estaba enferma enferma porque yo estaba diciendo coño yo no estoy siendo honesto y yo hice como que una catarsis conmigo mismo yo voy a ser honesto primero conmigo y luego con todo mi entorno aunque me duela aunque no me hable nadie y yo me senté con ella ya teníamos como ciertos inconvenientes no en la cama pero ciertos inconvenientes como de incompatibilidad me senté con ella ya el niño no vivía con nosotros el niño se lo habíamos mandado a su abuela a la mamá de ella porque mi niño tenía mucha alergia entonces fue un asunto de que donde vivíamos estaba incómodo el niño siempre lo tuvimos que estar llevando a nebulizar entonces fue como que eso se dio como todo para que pasara eso yo me senté con ella lo hablé ella normal o sea si lo sufrió y demás pero pero fue muy muy ecuánime y me dijo que vamos a hacer ella lo sospechaba yo creo que en cierto modo ya al final de la relación ella más o menos se dio cuenta porque o sea llegaba un momento en el que yo cuando llegaba a la casa por la situación que me había pasado con el caballero aquel yo llegaba como medio abstraído o sea como medio coño yo tenía esa mezcla de sentimientos ahí rompiéndome la vida por dentro que la gente no se imagina esa vaina lo difícil que es para uno yo sé que es súper difícil para la mujer imagínate tú tú con los dos géneros me he revolteado exacto tú ni te sabías encontrar tú exacto entonces como que ahí pasó yo hablé con ella todo se en principio fue un poco una ruptura un poco complicada por el hecho de que yo me voy de la casa mi compadre fue como que ¿qué pasa compadre? entonces como que también decirle ella guardarme decirme guárdatelo por un tiempo porque no quiero por la vergüenza también y yo lo guardé por un tiempo o sea yo me declaré en mi interior primero con mi esposa con mi mejor amigo con mis mejores amigos y después fue que yo lo hice a mi familia que fue cuando fui con tu segunda esposa sabía que tú eras guía ¿de dónde sale la segunda? ¿por qué ya te la declaraste la primera? yo no tuve segunda esposa ¿y de dónde sale el otro niño? una alegría bomba es es un tiro al aire no vamos a decir un tiro al aire era una ¿ya ha declarado no? tú me engañaste a tu esposa y tuviste un hijo por fuera le he pedido perdón de 10.500 formas y vuelvo a reitero esa por eso te digo la relación ya venía medio fracturada porque ella y yo tenía a la niña fuera del matrimonio ¿qué edad tiene el varón? el varón va a cumplir 14 y la niña cumple en junio 12 un año y medio se lleva entonces terminas termino con mi esposa la amante sabía que eras se lo dijiste igual ya ella y yo desde antes de nacer la niña ella y yo ya no estábamos ok ¿ves a la niña? sí, sí, claro mi hija es un caso mi hija soy yo literal o sea en forma de ser y me llevo súper bien con las dos con las madres de mis hijos y con mis hijos también porque ya eres dime eres una niña mi amor que te vas a tener que tomar son tres amigas hablando pueden sentarse o tomar café las tres no, por ejemplo mis hijos me dicen que papi tú eres el más raro digo yo porque tú no decora digo yo mi amor acotúmbrense que el papá de ustedes es un pájaro que no pinta que no decora que no peina a mi hija yo la peinaba adivina que peina mi hija tiene el pelo rizo cuando estaba chiquita jamás ven a peinarte le lavaba la cabeza una venda y le alborotaba el pelo ya está peinado señores Cintabú te premia y premia tu fidelidad y gracias a Alex Diamond Joyería ahora cada entrega de Cintabú a ti que eres fanático de los Cintabú te vamos a premiar y vamos a dar una cadena de oro espectacular de Alex Diamond Joyería ¿qué tienes que hacer? me vas a poner acá yo quiero la cadena y la mejor parte de la entrevista fue esta dependiendo de tu respuesta pues sacamos el ganador así que fájate a escribir mucho y fájate a escribir algo chévere para que te ganes esa medalla de oro Alex Diamond Joyería está ubicado en Estados Unidos tenemos diferentes localidades sigue arroba Alex Diamond Joyería Cintabú a Jessica Pereira y que parte de la entrevista es la que más te gustó suerte hay cosas que a mí no me dieron ok tu familia no sabía que eras el primer año no lo supo no mi familia nunca lo supo en mi casa eso fue ¿cómo llega Enrique Crespo a tu vida? ¿y por qué Enrique Crespo? oye ¿qué pasa? hay una etapa que tú estás como en rebeldía entonces ya yo tenía un programa junto con Cintia Paula que se llamaba Cuatro Evasión Adán Sí, yo me acuerdo de ella bellísima Cuatro Evasión Adán entonces teníamos como animación en discoteca tú sabes que uno mezclaba eso para buscarse su chelito y ahí se da que nos conocen Erika Cosme Erika Cosme Erika Cosme como que ese era el coro mío Erika se llama Erika Erika ok y Erika es su hermano sí sí, claro que es los sozong entonces mi coro era como Erika Cosme Erika Cosme Cintia Paula entonces al coro llegó José Ángel que ya no conocíamos pero ahí fue como que nos hicimos José Ángel Morbán José Ángel Morbán llega Enrique y me acuerdo que ahora alguien que compartía mucho con nosotros era sujeto por ejemplo pero era coro coro sano o sea yo respeto y quiero mucho más sujeto porque sujeto tú ves lo que sujeto dice que sujeto te dice a ti yo esa gente la respeto pero no se pase conmigo es literal el pana hace coro contigo en ese momento 10 años atrás hace coro contigo pero no te pase con él y el tipo era sentado a hacer coro con nosotros y en ese coro y en esa chelcha ya yo libre pero no se lo ha dicho a mi familia pero libre en mi entorno es que se ha dado Enrique porque en la discoteca nosotros animábamos y a mí me llamaban el Adán porque al momento de animar yo salía con poca ropa te encantaba animar a mí que eso guste yo nací para ser sexy obligado entonces claro lo que te la vista cuando hiciste pejuela y en ese tipo de animación un día me pusieron José Ángel me dice báilele Enrique báilele Enrique y yo estoy animando y yo me le pego a Enrique y yo iba a presentar el stripper y me le pego y le hago la chelcha y él dice como Enrique que se que se cuento y me dice que me va a besar y yo pero fuego bailo beso y se fue abajo a la discoteca y después Enrique tiene mi teléfono me tira me escribe que se o que ¿Enrique estaba con Ale y David? no estaban separados ok estaban separados ¿cuánto duraste con Enrique? ¿qué crees fue? como de 6 a 8 meses mucho ¿por qué terminan? es que la vida de Enrique y la vida miran como muy distintas ¿cuál es la diferencia? además que él quizá no lo dijo aquí ¿qué? Enrique cuando estaba borracho le metí pues yo amo Ale y David y yo amo Ale y David entonces a ver si se cree amo Ale y David ¿a qué se me lo dijo? no ¿a qué no lo dijo? no pájaro rastrero así que yo todavía voy a gustar quien sea pero yo Ale y David lo amo entonces yo loco que tú amas Ale y David que se o cuánto y yo soy súper pana de Ale y David Ale y yo lo adoro en un momento determinado la pitoniza gozoso azaroso la pito nosotros salíamos a hacer actividades nos íbamos a decir con Divas by Jiménez vamos para un atalimentalcito y nos íbamos todos y siempre la pito le encanta esa vaina hacía video para que yo saliera atrás y como que crearon una rivalidad con Ale y David que no existió nunca nunca existió y fue un punto Ale se enteró que tú estabas con Enrique claro que sí yo creo que lo y nunca lo hablaron claro que lo hablamos yo lo después que acabamos Enrique y yo yo ya me le dije yo te voy a solucionar un problema que la gente nos metió como un lío vamos a hablar ven te contaste a Ale y David sí nos dimos unos besitos unos besitos no se consumó nada se lo me lo dejaste que no se consumó jugaste cuadita se lo me lo dejaste a Ale y David ambos nos felamos pero no pasó de ahí entonces eres malo porque terminas con Enrique Crespo llamas a Ale y David eso lo dijo Enrique aquí y juegas espadita y se tienen encerrado tú y Ale y David Enrique dejó aquí ay Dios lo dijo Enrique Crespo está en la entrevista te la puedo ir a buscar que él le daba a Kille que cada vez que él y Ale y David terminaban Ale y David buscaba a su sexo para ser legal ay hombre pobre Enrique o pobre Ale y David Enrique por favor explica no por el hecho de que Enrique Enrique es más enamorón que Ale y David ¿cómo así? Enrique se enamora más Ale y Emma más tranquilo ok ¿y por qué tú lo hiciste con Ale y David? ¿y cuál era la necesidad de tú hacerlo con Ale y David? en madurez del momento ¿querías darle a celo a Enrique? no celo de yo no soy celoso no le quiero dar celo a nadie Ale y David yo dije diablo qué muñeco tú eres fue allá me gustó ¿quién es mejor haciendo ese sexo Enrique o Ale y David? los dos tienen su cue los dos tienen su cue pero si tú me pones a preferir Ale y David ay Dios mío no me estés mandando a cortar la entrevista no no te lo voy a mandar a cortar nada claro yo soy muy responsable de lo que digo a sinceridad ¿te enamoraste Enrique? no ok supe que salías con un bailarín sí tú tuve una relación espectacular muy pública muy pública ¿qué pasó con él? Duval Duval sí Alex Duval Alexander Duval para mí uno de los mejores bailarines de la República Dominicana seguirá siendo mi artista preferido en la danza y siempre se lo dije ¿son amigos? ese sí no claro que no ¿por qué no? no le voy a dar ese privilegio ¿por qué no? porque ¿por cómo terminó? ¿cómo terminó? mal ¿por? desde mi punto de vista porque todo se cuenta la historia se cuenta desde el punto del protagonista y tú en tu historia nunca vas a ser el antagonista entonces desde mi punto de vista a mí me fueron infiel ¿y ya cuántos años de eso? ya han pasado como tres años yo creo que sigues enamorado de él ¿de Alex? no me lo probé ¿cómo? ¿cómo se prueban las cosas? ¿rándote ahora? no intenté pero no pude ¿qué no pudiste? ¿volver? ¿o me lo he hecho? no, no me interesa no hubo interés ok no hubo no hubo interés no, se perdió la química porque ya está el prejuicio oye ¿qué sucede? yo soy un tipo yo soy un gato muy masculino y yo tenía una pareja que adoraba mi masculinidad y que si me veía haciendo algo medio extraño se molestaba si me veía por ejemplo digo pájaro cuente tú sabes que uno hace esa chelcha ay me encanta uno hace esa chelcha pájaro cuente él se incomodaba que yo tengo marido de todo él se incomodaba entonces a mí no me importa te voy a decir yo no soy celoso a mí no me importa que tú estamos en una relación uno se da cuenta cuando la gente da su saltico por ahí pero tú ignoras porque yo lo que quiero de una relación no es solamente el sexo sino es que vamos a construir un futuro una familia entonces cuando tú dejas eso eso tú lo traicionas esa construcción de esa familia para mí eso sí es traición para mí eso sí es infidelidad pero que tú por ejemplo vete tú a saber Alex tiene que bailar afuera del país en el país lo contratan aquí lo contratan allá afuera Alex había hice por 15, 20 días para Estados Unidos porque lo contrataban para bailar y eso y yo nunca tuve esa fricción de ese miedo de infidelidad por allá porque porque yo decía mi amor si Beratpite dice que te lo quiere meter por allá y tú llegas aquí y me dices que no se lo diste a Beratpite hoy tenemos problemas tú y yo porque vamos a estar claros Beratpite Beratpite entonces lamentablemente que me disculpe su pareja actual pero hasta bien me sentí cuando descubrí quién era ¿por? porque dejó este filete de carne este macho de hombre por una pajarita que sigue con él actualmente sí ¿qué hace la pajarita? aquí ya yo la conozco claro tienen que conocerla porque se llama Keuri ok no él peina pone petaña y cosas no tengo nada en contra de él incluso después de esa situación nosotros hemos tenido picoteos juntos donde yo he bailado con Duval y Keuri me ha maquillado y yo si tengo que si tengo que sentarme donde Keuri a que tenga que hacer un maquillaje de eso de vaina película yo no tengo problema no los odio ninguno de los dos pero no soy amigo Carlos Martínez el estilista de Yailin ¿en qué momento llega tu vida? en el momento más vulnerable en el momento en el cual yo me separo de Duval y mi dignidad estaba en el piso mi dignidad estaba en el piso porque yo me fui de mi casa con la ropa en una funda negra a dormir en el sofá de Ivonne Peralta y de ahí es que cuando yo soy un tipo que independientemente de lo abierto que soy hay cosas que yo digo que no todo el mundo debe de saberla cuando mi jefe don Fausto se entera de lo que me pasó el de acento el de acento se entera de lo que me pasó me dice no, 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 no Ale y yo teníamos casi cuatro años viviendo juntos y don Fausto es que coge y me dice no para entregarse a su esposa comenzamos a buscar apartamentos sabes que cuando tú andas buscando apartamentos no aparecen carísimo todo en 60 mil exacto y cuando aparecieron entonces de repente como que se alinean los planetas yo me mudé en Enriquillo la doña la esposa de don Fausto toma esa causa para ella y ella misma fue que me buscó apartamentos porque yo también por el trabajo tenía poco tiempo para estar y quedé rodando me buscó apartamentos en fin el asunto está que yo me establecí nuevamente como el ave fénix resurgí de mis cenizas entonces en ese momento se acerca Carlos Martínez nos presenta a un amigo en común que se llama Bismar es que nos presenta y viene a mí y dice ay pájaro pero mira tú no sabes pero conócelo y yo relajaba a Carlos yo le decía el garipote ¿qué garipote? el garipote el garipote como que es como si fuera ay Dios mío que el garipote es como el silbón de ustedes ay era una cosa rara exacto ay Jesús ay pero Carlos no te quille de verdad yo lo decía antes de conocerlo relajando mira que malo yo le hago ante bullying a todo mi compañero de trabajo ¿por qué? porque cuando yo dije que yo te enamoré con Carlos yo dije no puede ser el garipote pero Carlos no es feo no además los parámetros míos de belleza no tienen que ver mucho con lo físico es altísimo altísimo y aparte tiene cuadritos aparte no cuadritos Carlos no tiene no es flaco es flaco Carlitos está fuertecito y es alto y esa altura ayuda bastante ok pero por ejemplo Carlitos lo que más lo hace lo más hermoso de Carlos es que Carlos es un caballero muy elegante ¿lo chapeaste? a Carlos no ¿él a ti? tampoco es que eso fue una relación cada quien puso y puso en proporción a lo que tenía ¿cuánto duraste con Carlos? un año y algo ¿por qué acaban? porque vi que estaban haciendo videos ahora que yo me recuerdo en las redes sí nosotros terminamos porque voy a repito Carlos llegó a mi vida en un momento muy vulnerable a mí yo no me di el tiempo necesario de salir de una relación para otra y en ese tiempo vulnerable entonces en mi corazón se equivocó ok ¿te arrepientes? no, no me arrepiento de haber conocido a Carlos somos muy buenos amigos pero si me se lo he dicho a él que me perdone y me arrepiento de que él me haya encontrado en un momento vulnerable y ese momento de vulnerabilidad llevó a una relación que en cierto modo yo soy un tipo muy libre yo soy un tipo que yo no estoy yo te metí una camisa encima y te me siento aquí yo no estoy pendiente si tengo un olivutín y puerto yo no estoy pendiente y me puedo poner la vaina más cara que tú ves en la vida y yo ni le miro la marca entiendose como que llegaban momentos en los cuales nosotros teníamos como diferencias por eso Carlos es estilista le encanta la vanidad le encanta la vanidad y ese tipo de cosas no es que sea una persona banal pero Carlos tú viste el nuevo volumen el nuevo es Valentino que salieron yo ay Carlos yo quiero dormir o sea me entiendo entonces como que no había como que ese tema de conversación terminan terminan terminamos normal ok yo me voy de la casa ok no 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 es Carlos quien termina la relación soy yo o sea no fue Carlos que Carlos lo puede decir Carlos nunca nunca habla Carlos no le gusta hablar ni dar entrevistas pero él lo puede confirmar o sea quien termina la relación soy yo y yo fui sincero con él yo le dije no mira oye oye incluso nos íbamos a mudar en un apartamento nuevo y yo antes de de mudarme en el apartamento nuevo termino la relación quien es el hombre de la relación cuando tú tienes pareja tú sabes que a mí no me gusta ese concepto porque ese concepto extiende el machismo imperante que existe en el mundo si pero como que hay que haber un liderazgo lo que pasa es que siempre se divide por ejemplo en el caso cuando yo estaba con Alex Alex era el más imperante en la casa el macho el alfa el más imperante en la casa yo pero en la casa con respecto como di que compra dinero sin embargo el que el de los aire acondicionado el que quita el bombillo el que arregla la lavadora el que compra los electrodomésticos yo o sea yo siempre he sido como el del trabajo el del trabajo duro toda la vida con toda la parada que he tenido yo he sido el del trabajo duro y cuando estás con una mujer igual el del trabajo duro ¿has salido actualmente con una mujer? sí ¿del medio? no no quiero a nadie del medio ¿por qué? dime que basta con caca basta de las bailarinas mi amor Dios líbrame ¿qué? no no que no es que no no es que no quiero a nadie del medio porque puede pasar pero no me gustaría como que como que se como que se hiciera público ok las mujeres con las que tú has salido actualmente saben que eres gay porque tú eres amanerado y abiertamente gay ok como explícame algo y a lo mejor va a sonar cliché como una mujer que sabe que tú metes ese un hombre deja que tú la perdieras sabiendo que tú eres gay pues yo soy así sería te lo digo yo soy muy o sea primero yo le doy confianza a la gente ok pero te parece sano eso de verdad es que siempre vamos a debatir deja de defender para mí es sano ok si tú tienes una amiga si tú tienes una amiga que amas tu hermana tu mamá quien sea la amas esa persona tiene una relación con un hombre que tú sabes que es gay es que lo mismo Jessica que el hombre en la pareja con su pareja mujer se lo meta por el ¿a quién? a su esposa no porque él te desea a ti que tienes huevo no es lo mismo en la mente no pero es no es lo mismo en la mente pero al nivel de la práctica del coito tiene que haber la misma protección voy a la práctica del coito pero estoy hablando a nivel emocional porque tú eres una persona mucho más profunda de ahí a nivel emocional eso sí te digo por ejemplo yo soy del que aclaro yo digo yo esto es carnal ves a sinceridad te lo digo o sea esto es carnal y puede existir que me ha pasado que que hay una especie de cariño especial por esa persona se lo digo pero se lo digo y siempre le aclaro el punto de que o sea yo estoy contigo me gustan las jornadas contigo lo tuyo es puro sexo y punto es sexo ok nunca pasaste algún maltrato de nada no fuiste bien no te tocaron no fuiste abusado no 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 yo digo por los clichés de algunas personas la gente tiene ese cliché en la cabeza exacto al igual que por ejemplo la gente ve el personaje del mañanero que yo explosivo y se imagina que yo soy así en 24 horas una loca y no y todo lo contrario si muy ecuánimo muy tranquilo muy serio y tu me ves en el gimnasio la gente la gente a veces hasta se acerca como que acá donde estamos y verdad y yo si 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 mas hijos yo le dije eso yo le pregunté eso a mis hijos quieren mas hermanos y mi hijo el varo me dijo dije papi no puedes tener otro hijo porque después los recursos que tu destinas para nosotros vas a tener que dividirlo con el otro y que lo digo yo le digo yo a la niña mami si papi te dice va a tener otro hijo y dice papi tu no eres papi digo yo Camila si y yo lo hice a ustedes dice ella ok papi pero ya por favor nosotros debemos ser como los exclusivos que no quieren otro hermano de mi lado no te vas a casar con una mujer no me visualizo al final de tus vidas te visualizas con un hombre si vives solo actualmente solo con la soledad acompañándome ok se puede vivir del arte como tu al 100 si lo digo porque eres artista en su totalidad artista baile teatro si se puede se puede vivir manera decente bonita de manera decente al 100 tu mayor propuesta indecente es que yo yo lo he hecho todo propuesta pero fue cumplida o sea una pareja de esposos heterosexuales me abordaron pero de una forma muy agresiva y yo cuando me abordan de forma agresiva soy como que lo mismo devuelvo igual que lo que que pasa pero no te equivoques cuidado ese es un tipo demasiado perpetuoso se me abordaron así pues después como que le bajan dos tonos entonces pues me escribió a la chica y se cuadró ¿un tío? sí ¿y le diste a los dos? de todos porque hay que limitarse ¿en serio? para mí yo sigo insistiendo incluso por eso siempre apoyado al sin tabú cuando la gente se pone a hablar disparate digo yo todo el mundo en cuatro paredes quiere hacerlo todo pero nadie se atreve a hablarlo de forma coherente y madura porque esto es un tema que podemos hablar de un restaurante y que tú lo que tienes que hacer es protegerte no es posible que tú vayas a tener un trigo entonces en el trigo mi amor te pones condón cuando vayas por el trigo y te lo quitas eso tienes que andar con una caterva de condones pero lo que tienes que hacerlo con conciencia y con cuidado ¿y tu experiencia más loca en tu vida? muchachos diablo tú no sabes lo que me ha pasado yo estoy en un electric paradise en una fiesta electrónica en resumen y el pajarímetro me ha fallado me equivoqué y entonces en la equivocadura o en la equivocación con el pana hay otro pana atrás que yo ni cerca de que el pana el pana más macho que nadie aparte de eso yo siempre me fijo como que estés medio amaneradito para que no me venga y no me venga fue de que nos miramos cámeme atrás oye el mejor sexo oral de la bolita del mundo me lo hizo ese tipo y yo no sé quién es tú me dices me para 75 gente con el estereotipo del pana y me dices ¿cuál es? no sé ¿cuál es? y yo no estaba muy borracho yo lo que tenía como algunas 6 o 7 cervezas en la cabeza para que tú me entiendas y eso eso ha sido lo más loco por el aspecto porque no tuviste conocimiento de quién era ni le pregunté el nombre y si fue tan rico ¿por qué no le buscaste su número? Dios de la gloria yo le dejé el celular a mi amigo Nicanor que falleció le dijo Nicanor agárame ahí vengo ahora voy a ver ya vengo hiciste eso Dios mío no yo dije vengo ahora y yo después extasiado y me dice él maricón no vamos a buscarlo y después yo no me acuerdo quién era tú Electric Paradise Juanillo gente y casi y en ese momento estaba pegado los tigres con la barba grande y todos tenían barba grande yo no sé cuál es ahora ay Dios mío es un cuero sucio cuero pero no sucio la señora del AIB de acento cada que me dice tú eres tan cuero tú eres tan cuero digo yo ay sí dilo con gusto porque si si tener pleno derecho de mi de mi sexualidad es ser cuero pues es un cuero ¿has usado alguna ayudita para un pitufármaco? no uy sí 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 mucho no oye qué pasa ¿y otros fármacos? no no aleluya Dios líbrame Señor Jesús por ejemplo oye qué pasa con las sustancias nocivas y Juan Esteban yo soy te pones loca como una demonia no para nada para eso me pones el vino por ejemplo yo soy pro-wii ok pro-wii de verdad yo no le voy a decir hipócrita a la gente ahora ¿por qué yo no fumo? o sea porque no soy frecuentemente fumando o no lo hago porque la ui da hambre y si da hambre te da deseo de comer y si da deseo de comer te va a engordar y yo para no engordar nunca nada es que no fumo güii para no estar gordos para no estar gordos literal 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 o sea yo por esa razón entonces entonces las sustancias y yo no somos amigos ¿por qué? porque algo que me vaya a quitar a mí físicamente lo que yo tanto me he fajado para construir no va dentro de mi rango ahora no estoy en contra yo no estoy en contra el que se quiera comer su bravo el día que yo decido ¿qué hay si ya me ha probado? sí lo pruebo no tengo problema con eso ¿qué va a pasar contigo en un futuro? ¿qué te ves haciendo? ¿estás en el mañanero? ¿estás en AdSense? ¿haces tus obras espectaculares? es una persona que te paras a las 5 de la mañana 3 pero a las 5 está leyendo dos libros gracias o sea ¿cómo te visualizas? dame algo bonito que tú sueñes que tú anheles yo quiero estar preparado ¿para? para cuando se ve un protagónico de una película ya sea dominicana o internacional atención Sumaya y yo siempre he soñado con hacer una novela ¿en serio? con ser galán de novela ay tan manidosa tú lo que es lo que es eso y por ejemplo y cuando uno va a Broadway yo no puedo ver una obra yo salgo bailando en todo en todo en todo como decimos los buenos dominicanos en Nueva York tú me ves a mí por el aspecto de que canta lindísimo porque son las cosas que me gustan ya la gente sabe que tú eres un bailarín profesional innato bailas salsa y bachata como nadie pero tienes muy buena voz sí yo soy barítono a nivel vocal no soy el mejor cantante pero en tono bonito pero en tono muy bien o sea y bien dirigido yo te hago lo que ponga lo que un buen director coral o de canto ponga a ser ¿te arrepientes de algo en tu vida? yo leí un libro se llama Los Siete Maridos de Evelyn Hugo donde Evelyn Hugo dice cuando una periodista le pregunta ¿de qué te arrepientes? y ella dijo de nada porque de las experiencias se aprende ok yo no me arrepiento de nada y te han hecho el hombre que eres hoy exactamente un poco pájaro divino maravilloso claro porque sea mi amor yo soy como la chica super poderosa flores y muchos colores tu crush mi crush hombre dominicano en Instagram me voy a poner a eso yes sea honesto diablo es que el problema es que después entonces van a comenzar a hacer asociación y van a joder con eso el boli no enrique coeli menos manolo es verdad que yo como vidrio pero ya comecí a manolo y a comerme como que la fábrica de reciclaje dios ay oye al otro no pero mira Fautomate es más lindo que todos los que topopoen y que y que mano los una claro oye esa vaina eso es como un puerco spin no crush del medio del medio dominicano porque es un crush ay dios mio que cualquier cosa yo diga se va mal a interpretar no lo mal a interpretar brea no que porque brea no me gusta brea no me gusta brian el que está en mi cosa a brea en el lindo pero a mi no me gusta ali david tampoco dame tu crush crush dominicano con el mayor respeto que se merece Sergio Carlos y que fue hay rumores no 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 creo eso por el aspecto de que me gusta muy inteligente dijo una página del medio lo he leído varias oportunidades que pudiera ser dual eso no es tú que tienes un sexto sentido él yo te voy a decir algo nada de acusación no 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 un olfatito yo te digo yo te digo siempre he dicho que yo respeto códigos hay un código que nadie puede sacar de excluencia a nadie a mi no me consta porque por ejemplo de Sergio han dicho tantas vainas ves porque lo digo han dicho tantas vainas pero a mi no me consta o sea las veces que tengo acercamientos con Sergio han sido acercamientos muy profesionales el darme consejo de locución sin acusación a mi a Juan Esteban a mi no me da ok a mi no me da otro crush dominicano es que no es dominicano pero vive aquí quien hay David Maller el de Nashla ay si hombre es bello Emma Lodo Nashla es bellísima yo te soy sincero yo siempre lo he dicho yo lo dije públicamente en una entrevista que me hicieron aquí hay tres parejas que para mi son como que milk sin lactosa Nashla Nashla y David Maller ok Karina Lasrauri y Fede ay si Karina es bellísima Dios de la gloria y Jessica Pereira y su no tú me metiste en esa lista descarado es que a ti te gustan rubios con ojos claros no te voy a explicar Karina Karina tiene los ojos rubios no te voy a explicar Karina por ejemplo las mujeres que ustedes ven son como iguales nosotras tres si ustedes son finas sexys en serio son finas y sexys Karina es espectacular y Nashla también que honor que me pongan en esa lista pero son finas y sexys ok por ejemplo que en común tienen Edward David y y Fede una maldita seguridad tiene razón ya ok vámonos cantando este escenario es tuyo quiero que la gente aproveche y te siga a través de las redes sociales que van a estar colocadas aquí abajo recuerda dejar aquí que parte de la entrevista es la que más te gustó para que te ganes una prenda de oro de Alex Diamond y contigo pasa algo Juan que pasa una hora que llevamos una hora y pasa tan rápido que una hora tenemos tú ay Dios de la gloria ves y no dije nada vulgar tan divino que eres tú es verdad solo unas cochillas pero nada en otro mundo demuéstreme un poquito tu voz todo que yo te veo haciendo esos tiktok maravillosos cierra con eso sin tabú con Jessica Pereira Juan Esteban de invitado espectacular dale para allá con tu tarea voceando ¿qué tú quieres? te canto como mujer o como hombre los dos mi amarga chopa favorita los dos mi amarga chopa favorita es Amanda Miguel y hay una canción de Amanda Miguel que a mí me gusta que dice un país de miel con tejados color vermellón donde yo era reina y él era un rey en un reino de cuentos de amor mis mágicos castillos en el aire brillaban transparentes bajo el sol y yo soy un tigre al lado de esto yo no te jodo yo soy un camionero y de varón a mí me gusta una canción ¿cómo te permitiste hacer eso rápido? eso es falsete y hay una canción que me recuerda mucho a un hermano mayor de parte de madre que dice era el canario un primor y era su dueño un pequeño que velaba con empeño los cuidados del cantor era un hermoso ejemplar de color anaranjado era un preso resignado a la misión de cantar era muy lindo escuchar de su garganta sonora la nota grave que llora en un constante rolar daba entender su trinar que alguna angustia sufría porque falto de alegría era su canto un penar Dios mío qué talento qué talento siempre te lo he dicho cada vez que tengo la oportunidad de decirlo al aire lo hago porque estoy orgulloso de ti eres un talentazo atención boli o sea tú tienes uno de los talentos más preparados en República Dominicana un hombre bello físicamente bello emocionalmente y como dijo Edward cuando te conoció que estábamos grabando el videoclip en la playa con el mayor ay sí te acuerdas que fuimos con un pecado el cuerpo del deseo el cuerpo del deseo me dijo diablo qué inteligente ese amigo tuyo qué chulo es hablar con él sí sí de verdad a mí lo que más me impresionó de Edward fue eso o sea maldito sucio que dijiste que está buenísimo te odio jamás discúlpame para que usted me entienda yo soy el tipo más respetuoso de la bolita aunque yo se lo diga yo soy un tipo que guardo mi distancia claro está y yo me llevo súper heavy con Edward además que hablamos de fitness él te ama y de ayuda intermitente y de temas sociales señores miren no hay una gente que sepa más de fasting y de dieta que Edward o sea una cosa impresionante entonces realmente conversar con él es más maravilloso que incluso la belleza que él tiene sí 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 lo que yo ando buscando un tigre así que uno después que termine de hacer chaca chaca pueda hablar qué rico sí después de esto te quiero mi amor yo más atención yo más además agradezco esa distinción que hiciste en el mañanero cuando mencionaste sobre mis talentos y de corazón te lo dije de corazón sí y yo no sabía que tú estabas ahí vi tus ojos y quedé impresionado y de verdad a la gente yo soy un ser yo soy de la tierra tú me puedes ver hoy sentado en el sitio más fino y si un amigo si una persona que me solicita me quiere sentado en un contén con ellos viviendo una cerveza ahí voy a estar y me recuerdo que el día del podcast literalmente estábamos sentados en un contén viviéndonos una cerveza en lo que habría en el estudio alquilado que teníamos tú te acuerdas para que tú veas lo que echar para adelante estábamos en un colmado esperando que nos abriera en el estudio para grabar lo que hicimos de la vaina de la relación diablo sí señor Jesús mira eso mira lo que hemos pasado desde abajo para que tú veas lo que es la vida Juan te quiero que papá Dios te bendiga éxitos esta plataforma de manera humilde es tuya de manera humilde y ella es la lástima estoy siendo humilde haz como mi diosa Georgina Doluca dice no, no, no nunca humilde ya yo pagué novatada ya yo pagué novatada bye bye oinkin el mejor restaurante para comer chicharrón disfruta en familia de un ambiente maravilloso y el sazón más rico del país oinkin la fábrica de chicharrones crujiente y sabroso de un ambiente solo de chicharrón ody ¿túr? oinkin oinkoin